Los equipos anti-Covid-19 recorren Indirapuram, un municipio a 20 kilómetros de Nueva Delhi. Están encargados de examinar a las más de 200.000 personas que viven aquí. También revisan la casa de una persona contagiada. El esposo de esta mujer dio positivo y toda la familia está en cuarentena. El adhesivo en la pared indica la presencia del COVID-19 en esa casa, que están en cuarentena y que solo tienen que llamar a ese número si necesitan ayuda. Un vecino de esa familia tiene tos seca. El equipo le mide la temperatura y le dice que se haga una prueba de inmediato. El equipo debe examinar a todas las familias que vivan dentro de un radio de 100 metros de un caso positivo. Esto es muy importante para concientizar a la gente y para que estén alerta. Estos equipos vienen a nuestras casas para informarnos y examinarnos. Es muy alentador y marca una gran diferencia. En la India han aumentado la capacidad de diagnóstico del virus. Ahora hacen más de un millón de pruebas diagnósticas al día. La gente pobre es la más vulnerable. Perderían un día de trabajo si tuvieran que ir al hospital. Entonces la clínica móvil va hasta ellos. Los resultados de la prueba rápida de antígenos están listos en menos de 15 minutos. Puede que se cuestione su precisión, pero estas pruebas ayudan a aislar a los portadores del virus. La tasa de mortalidad por COVID-19 en la India es de menos del 2%, una de las más bajas del mundo. Pero lo preocupante es la precariedad del sistema de salud pública en la mayor parte del país, especialmente en las zonas rurales. En algunos lugares es incluso inexistente. La India vivió uno de los confinamientos más estrictos y más largos. Pero ahora con el levantamiento gradual del confinamiento, tiene la tasa de contagio más rápida del mundo. Este virus impide que las familias puedan despedirse de sus seres queridos como es debido. Se despiden a lo lejos. Neville Lazarus Sky News en la India